Y entre otras informaciones, a familiares de un hombre que fue presuntamente asesinado por funcionarios de Polivargas tras dispararle en un punto de control cuando circulaba en su motocicleta. Aseguran que Joan José González Viñoles, de 33 años, venía de celebrar su cumpleaños y cuando pasaba por un alcabala en la avenida La Armada, le dispararon por la espalda al no detenerse. La víctima pidió ayuda a los uniformados, pero según allegados, no le prestaron el apoyo, lo montaron herido en una patrulla y lo abandonaron en una carretera de la entidad donde murió. Al parecer lo meten en un vehículo y se lo llevan hacia la vía de Oricao y por allí lo botaron, pues y aún estaba vivo cuando lo tiraron por el barranco. Y la moto la metieron al mar. Puedimos con los funcionarios y ellos el día martes, cuando los retienen, confiesan el delito y con ellos es que se dirigen hacia allá el día martes en la tarde, se dirigen hacia el lugar donde lo dejaron botado, en la vía de Oricao y allí encuentran el cadáver. Los funcionarios se fueron detenidos, los familiares piden que sean enjuiciados.